Comprá tus monedas con papa y armáte el equipo que querés Link de compra y código de descuento en la descripción Visita futgoles.com y multiplica tus monedas Código SEBAS para un descuento Toda la info en la descripción A ver, a ver, a ver Vengo a la casa de los Diplis Lugar donde en este año me vieron mucho Sí, de verdad, sí La Diplicueva, el estadio difícil La Diplicueva... Hice de la Diplicueva De un estadio difícil hice el patio en mi casa Bueno, está bueno esto Hoy vamos a grabar un video diferente de fútbol Tenemos videos de Messi Video de Ronaldo Video sobre fútbol Quien... Tire primero Suma un punto Quien tire primero y guerra Resta un punto Ok Sabes mucho vos, Facu, de Ronaldo, Messi No, la verdad que no Tengo fe en la de preguntas de fútbol Y en la de vino de jugador En la tabla final El viejo y querido de Puma y Plato Que es... ¿Y qué pasa si pierdes más de uno? Los dos Jajaja Miren esas caras de miedo Bueno, arranquemos porque... Es probable que me coma la fea No, 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 no Lo veo probable Lionel Lionel, Messi No, bueno, si, solo dijo... La tenía preparadísima No, no, uno Uno No, no, no No, no, no Lionel... No, no, Messi, gané yo No, no, no Nadia No, no, no No, no, no No, no, no Yo resto, pero no sumo a nadie Nada, no sumo a nadie No, no, no sumo a nadie ¿Qué querés? ¿Qué querés, Facundo? Qué bien Tomatela Es la ruta más fácil Esta parte de la pone Menos uno, ¿vas? Sí Buenos Aires ¡Rosario! 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 Error ¡Rosario! ¡No quiero que quise decir "'Rosario' ¡Rosario! ¡Nos uno! ¡Pena dos! ¡Pena dos! ¡Pena dos! ¿Qué le pasa? ¡¿Qué le pasa? A ver, Pedro, te la tiro aca No, no, yo no me la juro 1.72 Ok, vamos a ver Este no me lo tiro, así que... ¿Y? Siiii, vamos, vamos Debe ser este el... Pará, pará, poné pausa Debe ser el... Era el de la concha de tu vida 2006-2007 Por favor Para mi la hace igual No, voles, 0 Voles a los pibes ¡Nos! ¡Vamos! Te volviendo ¡Jorge! ¡Vamos! ¡0! Yo también Muy rápido 24 de junio Si, por verdad me parece que si No sé Bien, mate 1-1-0-0-0 ¿Se vale decir B rápido? Tengo que decir la respuesta 2 Hoy en día por el tercero Está mal eso Está mal eso Tiene 2 No nació todavía el tercero 0 ¿Cómo es 0? 5 5 ¡Arolao! ¿Cero no? ¿Todo 0 tenemos? Todo cerito 4 5 Ganó 5 Ganó 5 Tiene 5 Vamos a dar la razón porque está desactualizado ¿Está desactualizado? Tiene 5 Ay boludo No ¿Por qué Lisbona? ¡Madeira! Son de Madeira Ah, me parece que nació un... ¿Te vas a uno conmigo? ¿Te vas a uno conmigo? ¿Te vas a uno conmigo? ¡Te vas a uno conmigo! ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora los callados tienen que pasar a su madre La puta madre ¡Es porque de Lisboa! Si puede ser Es porque de Lisboa ¡Vamos! 2 2-1-0-0-0-0 Ojo eh Puedo bajar eh Si puedo bajar, ya bajo una vez ¡Oh! ¡Tincho tirá! ¡Tirá y ganá! ¡No! 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 ¡Like! ¡Tú es culo! ¡No! Yo no terminé la pregunta y el contestado ¡Ya! ¡Estoy leyendo la sesión! ¡Gracias Rolando! Me salaste un punto 3 Sí Sí Seguro la reputa madre soy 0 No 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 1 No Perdiste 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 el pibe Actualmente tiene 3 Tiene 3 Sí Actualmente tiene como otro 1 No 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 Pero él no lo aclara Pero él no lo aclara No No Ahí está la opción de 3 11 No ¿Qué no importa? Vuelve a 0 Vuelve a 0 Vuelve a 1 Son dos hijos más rápido que la Champions Sí boludo hace poco Sí Son inseminaciones No sé qué tuvo 2 Ronaldo Andá a chequear a la concha No ¿Cómo vas Mati? ¿Me lo aseguro? Cero Dale, dale, dale Cristiano Ronaldo Jr. Pará, pará, pará ¿Vos te pensás que fue un triple empate? Cristiano Ronaldo Jr. Es muy claro como hay un doble empate de bosteros y un gallina que va por el escritorio Cristiano Ronaldo Jr. A mí no tienes por el escritorio Toda vez que me veo el tiempo Yo también ¿Qué contesto? Sí, piedra y papel y tijera ¡Ladio! Y así después del Quilombo fue como increíblemente Tincho por escritorio y ganando un piedra, papel y tijera roba un punto Messi ¿Qué es Messi? ¿Nos ramos? No, Messi No, el pelito dorado Es Messi No, la pulga Es Messi, Messi No! 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 Dos Minuto trein... Y ni esta Sí Sí Tres Por la frente me di cuenta Dime la vida Dime la vida Los tres Yo para ti estaba acá, acá se me quedo callado, no? Me mataste, yo ya se, 10 man A mi me parece difícil, me parece que erramos eh, mmm ¿Quién dijo? Yo, Mati Dos, dos, dos Robert Que puto que sos, callaste Pero bolu se me esta acercando Pero no vas a perder, si yo voy 0 y yo voy 1 bolu ca Sales El pasado Cuanto tenes eh? Tres ahora tengo cuando Sloko 1 Pero callate un poco Puyol No se si E ¡ sampai! Se come la silbeta б Puyol Este es De Gea, no sé No sé No sé, no importa, se te va a tirar todo ¿Pero que no sabías que era Buffon? Porque, bolueve, te das cuenta de Buffon Iguain, no sé No, no, no Iguain Iguain la hicieron así gigantes Ah, John, ¿se quiere seguir? Cross, no sé No importa Ramos, para mí es Ramos Pero puede ser que no sea Va a menos mil Me voy a invertir todo con yo, voy a tirar todo El primer nombre que le hago Messi No, tiene la Messi No, en la Puglia Yo dije Messi No, yo dije Messi Rápido, quita la Messi Fuck out Dale Puede ser que sea para el cobo No, no, no Es el mate Yo no el enemigo de la Siluente, tiro nombre Pero parao, ¿por qué? Es el Lata Es el Lata Es el Lata Amigos ya saben, el canal de los Displis Lo tienen en la descripción Falta todavía El cierre del video Pero el canal de los chicos Las redes sociales de los chicos Instagram y demás, lo tienen todo en la descripción La verdad va de revancha ¿Cuántos likes podemos pedir para una buena revancha? 20 mil 20 a 25 mil likes Bueno Planteamos revancha, revancha en reto o futbolístico Bueno Pero cuando decís futbolístico ¿Qué le decís? Algunos retos con arc, parquito, pelota Penales Jueguitos Tantos youtubers nos desafiaron a jugar partido de fútbol Pensé que tenías un equipo para jugarnos Partido de fútbol es 25 mil likes Partido de fútbol Esto lo vamos a disfrutar un poquito Un poquito yo Toma dale una vueltita a vos también Un rulito Un rulito Oh Una BP Le puso una P Que feo eso A ver Otra vez Otra vez Que feo Porque es tan putito No Por un buen 2018 No 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 Yo arranco el año así Yo arranco el año Con la crevita Por un buen 2018 Un poquito mas Facu ha perdido Y va a cumplir la apuesta Ya se afecto Pero Me esta manchando a mi Oh Ya se afecto No boludo Salí Ya se afecto Pero No 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 Siempre El masico de puta Mati puede ser El masico de puta El masico de puta Mati puede ser